Muy buenas tardes, bienvenidos como todos los jueves a esta nueva edición de Platzi Live. Necesito pedirles un favor, si ustedes nos están viendo en vivo, vayan a Twitter y manden un tuit que diga yo, como todos los jueves, veo Platzi Live. Pero si ustedes nos están viendo en YouTube, necesito que vayan a su Facebook, que vayan a su Facebook y taguen a Freddy Vega o a Cristiano, a los dos, y nos cuenten cuál fue su programa favorito de los Platzi Live que han visto en YouTube. Un pequeño mensaje para que entendamos cuál es el capítulo de los Platzi Live que más les ha gustado en la historia. En su Facebook, por favor, por nosotros, si nos están viendo desde YouTube. Recuerdo hace unos años que hicimos un capítulo y le pedimos a las personas de que si nos miraran en YouTube, mandaran un tuit recordándonos que nos están viendo por YouTube. Y es maravilloso recibir hasta el día de hoy esos tuits de personas que nos recuerdan de que lo que estamos haciendo y se está publicando en YouTube tiene un impacto. Bienvenidos a Platzi Live. Como todos los jueves, vamos a abordar varios temas tecnológicos y a entender qué es lo que está pasando en el mundo. Yo soy uno de sus presentadores, Christian Vanderhens, desde la ciudad de San Francisco, una de las capitales de Silicon Valley. Y con ustedes, John Freddy Vega, desde Bogotá, la capital de Platzi. Vamos y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos tal cual como les dice Christian a Platzi Live. No olviden hacer lo que el hombre dice, nos tiene a todos secuestrados y si no lo hacen, nos va a matar. Mi nombre es John Freddy Vega, soy el CEO y founder de Platzi. Queremos hablarles de este rumor, bueno no es un rumor, es un hecho, de la situación en la cual WordPress empieza a migrar a Node.js y a JavaScript. Christian, como WordPressero profesional, él estudió en las mejores WordPresserías de Francia para volverse el WordPressero que soy. Y gracias a eso tenemos a Christian, WordPressero Pro desde San Francisco, la tierra de WordPress. WordPress es uno de los proyectos más importantes para toda la etapa de producción de contenidos de internet. Nacido en el 2003, o sea, hace ya 12 años, de Matt Mullenberg. Este es un proyecto que nos ayudó a muchísimas generaciones a publicar en internet. Va a tener su base históricamente en PHP y MySQL, que también ha sido una de las razones por las cuales estos lenguajes para darle vida a proyectos han sido tan exitosos. Recientemente fue anunciado un rediseño a WordPress.com que también va a afectar a la comunidad open source, todos los que utilizan WordPress.org, de un desarrollo que se llama Calypso. Y que tiene que ver con aprovechar muchas de las tecnologías modernas, puntualmente Node.js React, para desarrollar la interfaz administradora y que hace la muestra de contenidos desde WordPress. Esto no significa que están cerrando su compromiso totalmente con PHP y MySQL, pero sí que están buscando nuevos paradigmas donde estamos separando las dos capas, la capa lógica que sucede en el backend y la parte de visualización de frontend. Es consumir Jasons y en base a esto generar el display de los contenidos. WordPress es además una empresa que tiene muchas cosas interesantes para imitar y de las cuales aprender. Es una de las empresas que más cree en los equipos remotos de desarrollo, tiene una comunidad distribuida de colaboradores a su código libre y también desde las oficinas de Automatic que están aquí cerca de San Francisco. Han hecho adquisiciones importantes que les han llevado a tener talento en sus filas, muy casados con JavaScript y que hoy muestran esto desde la interfaz de Calypso. Esto no significa que WordPress.com ha sido programado desde cero, pero sí muchas de sus bases han sido planeadas hoy para separar esta interfaz y pensando en que también podamos desarrollar de forma más dinámica y más rápida. Es una gran victoria para el mundo de JavaScript y es un recordatorio de la importancia de aprender a programar en JavaScript hoy en día, pero también es un compromiso hacer las cosas bajo nuevos paradigmas de construcción de proyectos, algo que nosotros desde Platzi siempre hemos estado apoyando desde que nace la misma empresa. Nosotros creemos muy fuertemente en la separación de los puestos de backend y de frontend y las diferentes especialidades que cada uno de estos perfiles pueden tener con distintas tecnologías. Para explicarles un poquito más de cómo funciona este paradigma, les quiero traer al profesor Freddy Vega, experto e historiador en los backend y los frontends del mundo. Profesor, cuéntenos cómo empezó todo esto de la separación de los poderes del Estado programador de aplicaciones web. Muy bien, señor Seba Andercito. Muchas gracias por haber venido a esta clase el día de hoy. Efectivamente, vamos a hablar de cómo empezó el mundo del backend y el frontend y de cómo se separó. Gracias, Seba Andercito. Es usted un estudiante extremadamente aplicado. Espero que haya hecho la tarea. Por cierto, la tarea para la próxima semana es construir otro framework. Tiene que ser reactivo, isomórfico y completamente agnóstico de bases de datos. Lo espero para el próximo lunes. ¿De dónde sale el mundo del backend? Resulta que hace muchos, muchos años, cuando la Tierra todavía se estaba formando e internet apenas empezaba a nacer, un dude se le ocurrió que Perl, un lenguaje de la época, podía funcionar para empezar a escupir sitios web. Porque en la época, los HTTP, el modelo cliente-servidor de HTTP y de los servidores web, solamente funcionaban para botar HTML y archivos estáticos. Entonces, hubo alguien que dijo, oigan, ¿qué pasa si yo modifico esos estáticos del lado del servidor dependiendo de lo que el usuario quiera? En la época, ni siquiera se llamaba backend, se llamaban páginas dinámicas. Luego vino PHP, que extendió del lenguaje de Perl, y PHP era un lenguaje por hobby. PHP nunca fue diseñado como un lenguaje real. Por eso PHP tiene un diseño tan malo como lenguaje. Y han tratado de arreglarlo por muchísimos años, con PHP 5, PHP 6, etc. Y la idea es muy sencilla. Del lado del servidor, todos los datos son secretos. Entonces, mientras yo esté correctamente protegido por un nombre de usuario y una contraseña y una sesión a través de un hash, un knowns, un sold y una cookie, entonces yo puedo tratar datos de manera única. Y luego empezamos a agregarle más capas, como por ejemplo tener HTTP seguro, en vez de tener HTTP normal. PHP fue uno de los más populares, pero no fue el único. En la época, Microsoft decidió que querían montarse al tren del backend y crearon ASP 3.0, que era una derivación de Visual Basic con una versión llamada Visual Basic Script para poder hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué era lo que tenían en común? Se podían conectar a bases de datos, básicamente. Se conectaban a bases de datos y uno les pasaba datos a través de hacks que se empezaron a crear sobre el protocolo HTTP. Uno de esos hacks es las variables get. Cuando ustedes ven en una URL, que la URL termina en link, allá arriba, en la barra de dirección, que termina en signo de interrogación, variable igual valor, ampersand, variable igual valor, esos son variables por get. Eso es un paquete de datos por get. Eso es básicamente el concepto de cómo enviar datos. Y luego se les ocurrió que esos paquetes de datos, porque resulta que las URLs solamente en la época podían mover 256 bytes. Si no estoy mal, ahora mueven mucho más. Probablemente un kilobyte de datos, 1024 bytes. Como no se pueden mover tantos datos, pero habían personas que sí que querían publicar más cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo estoy escribiendo un post para un blog? Digamos en WordPress. Y el post de mi blog pesa 20 kilobytes. En esos casos, lo que nosotros hacemos es usar el mismo formato, variable igual valor ampersand, variable igual valor ampersand, pero en una capa escondida que se llama la capa del protocolo. Y eso lo llamaron post, P-O-S-T. Y así fue como nacieron los formularios. La combinación de get, de post, de las cookies para tener un dato a lo largo de múltiples lugares fue lo que creó el mundo del backend moderno. Las cookies existen porque HTTP es un protocolo sin estado. Stateless protocol. ¿Qué significa eso? Que es un protocolo que no se acuerda de nada. Es como el pescadito azul de Buscando a Nemo. Se me olvida cómo se llama. ¿Dory? Creo que es Dory. Dory es como un servidor HTTP. Cuando ustedes le dicen, oye, pásame el index, toma. Oye, pásame la página interna. ¿Usted quién es? Yo no sé nada de usted. Tome, de todas formas. Pero resulta que si el servidor no se acuerda de nosotros, el servidor no nos puede mandar cosas como, por ejemplo, una página privada. Imaginen que yo entré a Facebook y yo solamente quiero ver mi perfil. Mi perfil es una petición diferente si yo soy Cristian o yo soy Freddy. Entonces, la forma en la que los navegadores le recuerdan al servidor, oye, yo soy yo, es con una sesión que está guardada en una cookie. Y de ahí viene todo este mundo del backend. Y ahora hemos evolucionado muchísimo. Y en este momento, el formato de backend más popular del mundo es Node.js con JavaScript. Porque JavaScript es el lenguaje de programación que ya vive en el navegador. Entonces, no tiene nada de malo que también viva en el servidor. Por eso JavaScript existe. Y igualmente, hay otros lenguajes de backend muy populares. Por ejemplo, Java ha mejorado muchísimo en los últimos años, al punto de que Platzi tiene un curso gratis de Java. En platzi.com, diagonal, Java o Java. También Python y Django son cursos increíbles que nosotros tenemos. Es un lenguaje maravilloso. Ruby on Rails está muy bien. .NET ha cambiado un montón para bien. Y son excelentes, completos sistemas de backend que se encargan de todo lo que probablemente es necesario para crear cualquier aplicación que ustedes puedan imaginar. Y esa es la historia del backend, señor Christian Vanderhens. Christian, ahora que ya hablamos de la diferencia entre el backend y el frontend, ¿qué tiene que ver esto con WordPress y Node.js? En el momento que WordPress fue concebido hasta cierto punto desde PHP y de las metodologías anteriores, creo que aunque tiene mucho desarrollo de frontend, era un solo proyecto. Me gusta ver las diferentes capas y me hace pensar incluso que se puede pensar en el futuro. Aquí pongámonos a hacer suposiciones sobre lo que podría ser el futuro de WordPress, porque yo creo que WordPress va a seguir siendo una de las plataformas de construcción de proyectos de internet muy fuertes. Yo creo que como ecosistema WordPress.com y otros WordPress instalados en servidores alrededor del mundo van a darle muchísima fuerza a cierto backend, pero de esa implementación de datos vamos a poder obtener esa información a través de IASUS que nos va a permitir convertir utilizando JavaScript y puntualmente cualquier librería moderna hoy de JavaScript. Podemos hablar un poco de Node.js que también nos permite hacer un poco de backend, no solo, aquí no estoy hablando precisamente de frontend, pero también podemos hablar de React, podemos hablar de Angular, cómo todos estos frameworks nos pueden venir y apoyar para desarrollar en base a ese ecosistema. Lo importante es que creo que WordPress está modularizando, construyendo un ecosistema a futuro, en el cual ellos pueden especializarse en la implementación de servidores, de servicios, de escala, de cloud, de CDNs para miles de proyectos en el mundo. Y también hay que prepararnos para nuevos medios que van a depender de otros servicios. Mucha de la información que hoy se está produciendo ni siquiera es alojada en los servicios propios de los medios, de los media outlets. Muchos de ellos tienen que migrar y buscar cada vez ser más amigables a formatos de redes sociales, puntualmente la distribución que se está haciendo hoy desde Facebook, desde Twitter, pero también utilizar espacios como LinkedIn, que está creciendo muchísimo, Medium, que también empieza a almacenar en su propio ecosistema algo de información, hasta medios menos tradicionales, pero que también empiezan a tener tanta fuerza, como hoy puede ser desde un Periscope, Pine, y también Snapchat. Y creo que WordPress ya se hizo un lugar, ese 23% que tienen hoy con los contenidos puntuales de la web, lo tienen que cuidar, son una empresa confiable, tienen un mecanismo de open source. WordPress le ha dejado grandes lecciones al mundo. Gracias a WordPress hay un modelo para crear una comunidad open source y un servicio de pago, o un servicio self-hosted, bueno, perdón, digo, un servicio self-hosted sería WordPress.org, y un servicio donde tú puedes simplemente utilizar un servicio de terceros como el WordPress.com. Ellos crearon este ecosistema, este paradigma de tener el uso de los dos dominios y el open source separado de la parte privada. También WordPress ha sido una de las mejores comunidades de creadores de plugins. Sus plugins y su galería para poder hacerle mejoras es bastante fuerte. Tienen también la comunidad de Jetpack, que es un proyecto interno con el cual te permiten darle ciertas mejoras. Calypso, que es todo el nuevo editor y toda la nueva interfase que está funcionando en JavaScript, con lo que empezamos esta conversación, hoy la puedes instalar en tu WordPress self-hosted si tienes Jetpack instalado. Entonces, es curioso cómo conectan un servicio, pero te dan la libertad de hacer lo que quieras. Esto lo he visto implementado en otro tipo de proyectos. KitLab lo tiene también como base, pero hay miles de proyectos que están funcionando así. WordPress es una de las empresas que más respetamos. Bueno, WordPress como proyecto. WordPress nace de Automatic. Automatic es una de las empresas que más respetamos. Matt es un gran emprendedor, muy diferente al modelo tradicional de emprendedores que conocemos en Silicon Valley, y su equipo es brillante, descentralizado y le dieron un gran legado al mundo. Y se vuelven agnósticos de tecnologías, porque lo importante ahora es crear esa plataforma. Creo que es el punto más interesante. Debemos ser agnósticos de tecnologías. No nos tenemos que preocupar sobre cuál es la plataforma o la tecnología que estás usando, sino estar preparados porque una marca, un proyecto y una plataforma no depende únicamente del lenguaje en el que está programado. ¿Qué opinas, Freddy? Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas, Cristian. Quiero recordarle eso a las personas. Yo creo que tanta gente entró en pánico cuando WordPress hizo su anuncio, que algunas personas pierden un poquito la perspectiva. No todo el mundo, obviamente, pero algunas personas pierden un poquito la perspectiva. Una de las grandes cosas que demuestra WordPress es que el mundo debería ser agnóstico de los lenguajes, y que enamorarte de un lenguaje es incorrecto. WordPress está hecho en PHP, y yo supongo que por lo menos por los próximos cinco años vamos a seguir teniendo componentes de WordPress en PHP. Pero que la empresa cuyo proyecto en WordPress es el proyecto en WordPress más importante de todo Internet, empieza a hacer cosas en JavaScript, demuestra de una manera muy fuerte varias cosas. Primero, el futuro increíble que va a tener React.js. Y segundo, el futuro increíble que va a tener Node. Con tercero, que lo más probable es que ellos prefieran programar casi siempre en Node y no en PHP. ¿Qué es lo que quiero que recordemos acá? Al final del día, un backend es simplemente el elemento intermedio que se conecta a la base de datos. Mientras la base de datos sea la misma, nosotros podemos crear los mismos puntos. E incluso podríamos, con un núcleo de WordPress hecho en Node.js, rehusar los plugins viejos en PHP. Aunque obviamente es una base de datos de 50.000 plugins, algo por el estilo, yo creo que eso es diferente. Otra cosa importante mencionar respecto a WordPress y Node.js es que lo que al final termina siendo WordPress es un conjunto de APIs. Hace poco se actualizó la última versión del WP-Rest API, el API-Rest de WordPress. Y al final del día, si ustedes tienen una API, el lenguaje no importa. Con una página web o un blog hecho en WordPress, yo me conecto al API que puede estar programado en Node.js o en PHP o literalmente en lo que sea, en C++. Con que yo me pegue a ese API, yo puedo hacer, por ejemplo, una aplicación móvil, un juego. Yo puedo hacerme literalmente un juego para PlayStation 4 que bajo ciertas acciones bloguee todo lo que hago en WordPress. Gracias al API de WordPress, el WP-Rest API. Esto es completamente posible. Y esto es lo que abre las posibilidades del API. Y es lo que creo yo estamos tratando de fomentar. Como la idea que el backend no importa tanto o el frontend no importa tanto. Lo que importa es cómo nosotros unimos estos pedazos. Y el mensaje más grande es que invertir en JavaScript vale la pena. El mensaje más grande es que WordPress va a invertir en JavaScript. No va a abandonar PHP, en gran parte porque no pueden, aunque estoy seguro que quieren. En vez de matar PHP, están invirtiendo más en JavaScript. También tengan en mente que WordPress es una aplicación muy vieja. Miren este post. Este post dice, ¿cuáles son las tecnologías más amadas, más temidas o más detestadas y las más queridas? En las más odiadas, como en las tecnologías que yo más odio tener que tocar, está Salesforce. Entonces, vámonos en las más amadas. Miren esto. Swift es de las tecnologías más amadas, como me encanta Swift. Swift, quiero recordarles, es el lenguaje que se inventó Apple para crear aplicaciones móviles, en particular para iOS, para iPhone y para Android. Luego sigue C++, me sorprende un montón. Rust, Rust es como el reemplazo a Java. Go también es el reemplazo a Java, solamente que Go tiene dinero de Google. Clojure es una evolución de Lisp y JavaScript. Scala es otro dialecto de Lisp. Ok, todo el mundo es hipster como el carajo. El único lenguaje real ahí es Python. Bueno, no real, pero como, anyway. Vamos con los más, con los lenguajes más odiados. Los más odiados. Salesforce o las tecnologías, no tanto lenguajes. Las tecnologías más odiadas. Salesforce. Luego Visual Basic. Luego tener que programar en Wordpress, Matlab, SharePoint, Lamp. Lamp es Linux, Apache, MySQL y PHP. Perl. Córdoba. Córdoba es Fungap. CoffeeScript, que es este subdialecto de JavaScript. Y los más queridos, los más buscados de todos los lenguajes, Android es el más buscado. Si ustedes saben programar en Java, aprender a programar en Android es cuestión de dos semanas con el curso de Android de Platzi. Se los juro, es súper fácil. La siguiente tecnología más buscada es, efectivamente, JavaScript. Luego Python, luego Node.js, luego Angular.js. Java, iOS, Arduino, Raspberry Pi, Swift y C Sharp. Entonces, creo que el gran mensaje acá es que Wordpress iba a saltar a JavaScript, pero no va a abandonar PHP. Sin embargo, eventualmente va a ocurrir, y lo mejor que ustedes pueden hacer como programadores profesionales es aprender más lenguajes. A pesar de que, si ustedes lo ven ahí, Wordpress está en la lista de los más odiados, porque el core de Wordpress es un enredo. Cristian, ¿tú en algún punto no tuviste que pelearte con una actualización de Wordpress que no te funcionaba y no te salía? Recuerdo que en algún momento que hice la actualización, algo fallaba del instalador, regresabas a la portada y decía, ups, contacta a tu administrador. Y era un bug. Me acuerdo antes de que tuviéramos esa instalación tan fácil, en la cual simplemente tenías que agregar tus credenciales para ingresar, que él se actualizara solo. Wordpress ha caminado muchísimo. Desde cuando tocaba para actualizarlo, simplemente caerle encima y esperar que la base de datos se actualizara por aparte, hasta su superactualizador actual. Y algunas veces las cosas salieron mal. Y me acuerdo que salían mal y lo típico, lo actualizabas sin hacer un backup exactamente antes de actualizarlo. Y luego cuando fallaba salía la leyenda de, no importa, hiciste un backup, ¿verdad? Así que restáuralo desde ahí. Y tú como pensando, pinche madre, si tan solo hubieras sido una persona decente y organizada y hubiera hecho esto bien. Creo que el mundo ha cambiado. Hoy podemos guardar todo en containers, cargar copias simultáneas en la nube de nuestros prototipos. Si algo falla, podemos llamar a la NSA, pedirles que nos manden una copia de la información. Vivimos una realidad diferente. ¿Tú al día de hoy usarías Wordpress en un nuevo proyecto? Sí, definitivamente. Creo que Wordpress, y puntualmente Calypso, creo que es una de las interfaces más populares para creación de contenido en el planeta. Más que Word, más que Google Docs, Calypso, hoy, y el administrador de Wordpress, es probablemente uno de los lugares donde más periodistas digitales han creado contenidos en los últimos años. Eso es muy poderoso si lo piensas. Sé incluso de medios que han cambiado su CMS, pero dejaron la base del administrador de Wordpress para que todos sus periodistas y bloggers pudieran seguir publicando piezas. Tienes razón, Cristian. Wordpress se volvió el estándar a través del cual publicas. Wordpress se volvió el estándar a través del cual mides cómo es tu blog. Pero también estamos en un mundo diferente. Vivimos en el mundo de Medium. Vivimos en el mundo donde la gente blogueó. Hubo gente, y yo estuve en ellos, que blogueaban en Google+. Al día de hoy todavía hay gente que bloguea en Google+. Por ejemplo, Linus Torvalds odia Google+, pero no puede dejar de usarlo el cabrón. Entonces, él constantemente bloguea en Google+. Mark Zuckerberg bloguea en Facebook. Yo creo que Google le paga, Freddy. Yo no creo. Yo creo que Linus Torvalds es... Linus Torvalds es el verdadero John Titor. Es un dude que vino del futuro para traernos un sistema operativo libre de código abierto. Y como en el futuro todo el mundo es un douchebag, el hombre es el asshole más grande del mundo. En fin, lo importante es que él bloguea en Google+. Hay gente que bloguea en Medium. Hay gente que bloguea en Tumblr. Pero lo más importante, agradezcámosle a Matt. A este hombre, a Matt Mullenweg. Matt es el hombre que nos dio WordPress. Montándose sobre el proyecto de Café Log, que es de donde sale, B2 Café Log, programando en PHP. Él siempre dijo que no era uno de los mejores programadores y hay gente que ha criticado históricamente el código con el que Matt arrancó. Pero algo les voy a decir de Matt. Hemos conocido a Matt en persona. Es un emprendedor brillante. Es un ser humano maravilloso. Y es alguien que te demuestra que no necesitas ser el mejor programador de la Tierra para arrancar uno de los proyectos de código libre y una de las plataformas de publicación más importantes de la historia. Solo necesitas tener los huevos para hacerlo. Solo necesitas poner la primera piedra. Solo necesitas arrancar. Y además, siempre estuvo dispuesto a ir en busca de gente que colaborara. Nosotros conocimos mucho a Matt gracias a la gente argentina, porque uno de los primeros World Camps fuera de Estados Unidos se hizo en Argentina. Por cierto, Freddy, ¿podemos darle un aplauso a los argentinos por los resultados de sus elecciones? Oye, sí, un aplauso. ¡Excelente! Felicitaciones, Argentina. Oye, el día que Argentina quite el bloqueo del dólar, Platzi vuelve a Argentina. El día que Argentina quite el bloqueo del dólar, PlatziConf Argentina. Dos mil... No, tampoco, tranquilo. Démosle un par de años. O sea, los queremos, Argentina, pero... No, no, no. El día que Argentina... A ver, a ver, a ver. Está bien. Agreguémosle un corolario. Si Argentina quita el bloqueo del dólar y la economía no colapsa, PlatziConf Argentina. Cristian, Matt Mullenweg, 31 años. El hombre es... Él creó World Camp, él creó todo un imperio de publicación y él probablemente, literalmente, cambió el periodismo sin ser periodista. Con una de las herramientas más versátiles de la historia para publicación efectiva alrededor del mundo. Así que eso es increíble, Cristian. Eso para mí es algo que merece por sí mismo... Un gran aplauso. Listo. Oye, hubo World Camp en Buenos Aires. Hubo World Camp en Buenos Aires. I'm just saying. I'm just saying. Hubo World Camp. ¿Por qué estoy viendo un video fuck, Freddy? Eras muy joven. Éramos muy jóvenes. Creo que este es el primer Platzi Live de la historia. Ese es el primer Platzi Live de la historia. Lo hicimos en un evento patrocinado por Comcel y por Claro donde había un blog de un campus. Oye, esa camisa se me rompió. Yo usaba camiseta debajo de la camisa. What the fuck? ¿Quién hace eso? ¡Supín! Bueno, podemos regresar al programa a lo que importa. No emprendan. Emprender te vuelve mierda. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Gracias.